¡Pasá! ¡Pasá! Bueno, ahora vamos a hablar de un tema que es un grito, solo que hay que escuchar el cliente. ¡Pasá! ¡Pasá! Bueno, ahora vamos, ya tenemos confesvardades que amos. Todas nos quedamos con nosotros y se Soñé en el Consfeito, tenemos un par de dos días para tratar el alma de la noche, ¡Pasá! Pío, usted va a consultar el servicio de la Zoe, siostravi Yo, vos te voy blu, volé con tote paz, vino brand oré con mine y ya se ha matado, pero que nadie nos viaja a vivir. Y loswhich de mi son Y me has cansado y se ha olvidado de mí Y yo me siento triste si quiero que te vayas Y yo me siento triste si quiero que te vayas Y yo me siento triste si quiero que te vayas Y yo me siento triste si quiero que te vayas Y yo me siento triste si quiero que te vayas Y yo me siento triste si quiero que te vayas